Hola amigos aquí UberPan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Ace Edge Monster Arts Gamera Guardian del Universo 1995 Así es amigos y esta bonita figura por fin la pude adquirir gracias a la tienda que nuevamente puso en restock esta figura y pues no quise perder la oportunidad de adquirirla Muy bien amigos pues comencemos con el review Bueno pues aquí tenemos a Gamera de la era Heisei así es así como Godzilla tiene sus tres eras Gamera también tiene las suyas Y bueno pues aquí podemos ver que esta es la apariencia que tiene en su primer película de la era Heisei que fue en 1995 Y pues ahí es donde combate a uno de estos uno de sus monstruos icónicos llamado Giaos Bueno pues aquí lo podemos ver realmente es una figura bastante buena Es curioso que la línea Ace Edge Monster Arts se haya enfocado primero en Gamera el ataque de legión Y después se fue para bueno realizó la figura de la película 3 el ataque de Iris y después dejó al último su apariencia de la primera película Todavía me falta el Gamera de la tercera película pero espero adquirirlo en algún momento Bueno amigos pues aquí podemos ver este la apariencia de Gamera que este es una tortuga como podemos verlo de alguna manera Y la gama de colores dentro de Gamera es algo variada Bueno podemos ver que el color que domina dentro de Gamera es como un color gris cenizo en la mayor parte de su cuerpo Obviamente en el pecho está un color este café opaco muy bonito Podemos ver que el caparazón está en un color verde oscuro seguido con unas tonalidades de negro Algo que me agradó bastante Así como en las garras de sus manos de sus patas y sus colmillos están en un color vamos a decirlo que aperlado oscuro Y casi llegando al final de sus al inicio de bueno al final de sus uñas Bueno de sus garras empieza a tomar unos tonos en color café Como lo vamos a ver en estos momentos hacemos un acercamiento a sus garras Y bueno ahí lo podemos ver claramente y en sus patas de igual forma Muy muy bonito Al igual que en sus colmillos podemos ver que también tienen esa gama de colores Podemos ver que los ojos están muy bien realizados Algo que me encantó verdaderamente en esta figura Ahí podemos ver que la pupila empieza en un color oscuro Después sigue en un color verde levemente claro Ahí podemos ver que cerca del iris ya está más claro el color verde casi tirándole a un azul Y obviamente el iris ya está en color negro Muy muy bonito Ahí como podemos ver Claro podemos ver que dentro de su boca está pintada en un color rosado Los colmillos igual están en ese color aperlado Y igual que la lengua tiene color rosa Muy muy bonito sinceramente Me agrada me agrada Estos son los trabajos que realmente esta línea ha hecho Los trabajos que hace esta línea vaya que son increíbles Y claro el nivel de esculpido es muy 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 aceptable Casi perfecto por decirlo de alguna manera Ahí podemos ver como se ve todos los pliegues de la piel de Gamera Realmente debería tener escamas pero pues no es así Y podemos ver ahí como se ve todo el esculpido de los pliegues de la piel Muy bonitos El rostro Vean nada más Las cuencas como se ve sus picos de la cabeza Este aquí podemos ver como se ve este el caparazón No está liso está así como que medio Como este descarapelado Muy bonito detalle sinceramente Me encantó Me encantó Bueno amigos La figura este cuenta con un total de Ay perdón La figura cuenta con un total de 28 articulaciones Que están en el cuerpo principal Y 5 articulaciones en su cola Lo que nos da un total de 33 articulaciones Y también la figura viene con un total de 12 accesorios Los cuales voy a mostrarles de una vez Este aquí tenemos este una base Este esto que es una base para posarlo El poste esto es para también este recargar a la figura Aquí tenemos otra base Tiene dos bases obviamente Un pequeño poste Para estas bases transparentes Translúcidas Ya sigo aplicando algunos términos de las figuras de Transformers Tiene este efecto Que es para Este efecto se coloca cuando ya está volando Obviamente tiene también este Un Una cadera Este para colocar los efectos Esto también es este para Esto es parte de su cabeza O sea pero cuando la mete Obviamente Ahorita van a verlo Y tiene estos famosos efectos Que ustedes los van a ver Este un poquito más adelante en el review Muy bien Que se colocan en el caparazón Perfecto Son un total de 4 efectos de giro Muy bonito Bueno amigos Vamos a checar rápidamente Como les dije Hay un total de 28 articulaciones en el cuerpo Este Vamos a ver rápidamente algunas Podemos ver aquí que su quijada abre y cierra Bueno no puede cerrar totalmente Porque si la cerramos Pues se desprende la quijada Esto es debido al diseño Este Más que nada al pequeño mecanismo de la articulación Que lo impide Pero aún así se ve bastante bien la figura También tiene una articulación este en la lengua Como pueden ver Ya vean Esto normalmente No es muy raro Que lo llegue a hacer Ace Edge Monster Arts Con algunas de sus figuras Es muy raro Pero hace que se Hace lucir bastante bien a la figura Obviamente hay articulación en la base del cuello Claro está También este Casi llegando a la base de la cabeza También podemos ver que va de izquierda a derecha Muy bonito Está algo limitada Pero esto no le quita lo genial a la figura Tiene articulación en los hombros En los brazos En los codos Muy bonito Una articulación también Todo está sobre ball joints A excepción de los codos Claro está Y las rodillas Este Igual las manos están sobre un ball joint Que las puede mover hacia adelante Hacia atrás Y podemos hacerlas de lado Hasta cierto punto Debido al mismo diseño de la figura Ok También hay articulación en las patas También hay articulación en las patas Puede abrirlas Puede cerrarlas hasta cierto punto Tiene una doble articulación en las rodillas Lo cual le ayuda a la figura Pero como les digo Está hasta cierto punto Algo limitada la articulación Muy bien Y articulación en los tobillos Lo cual nos permite mover las patas Este de izquierda a derecha Hacerlas hacia abajo Y hacerlas hacia arriba Hasta cierto punto Muy bonito sinceramente Y claro como les dije Hay cinco puntos de articulación en la cola Que es una cola cortita realmente Y pues esto le ayuda bastante a la figura A posarla Muy bien Ahí podemos ver Muy bonito sinceramente La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta la figura Perfecto Muy bien amigos Como les dije Esta figura cuenta con un total de De dos accesorios En los cuales este Vamos a empezar este A posar la figura Obviamente Vamos a ver Vamos a armar rápidamente Esta junto con esta A ver donde está No te desaparezcas Ok Muy bien Aquí está Entonces esto lo vamos a colocar así Déjenme bajar la toma Vamos a hacer un ladito a la mera Muy bien La conectamos así Así va a quedar De una vez vamos a armar la otra base Para que vean La colocamos así Y después esto Lo vamos a colocar acá arriba Y tiene que Bueno Va así Perfecto Muy bien Ahí está Muy bonito Ahora Vamos a colocar Vamos a separar Esta sección de aquí Muy bien Y vamos a colocar Esta Esta otra sección Que esta nos va a permitir Colocar este efecto Muy bien Muy bien Entonces nada más hay que conectarlo No Si va así Es que los efectos En estas figuras Si tienen que ir en cierto sentido Muy bien Ahí está Ahí está Como si estuviera volando Porque así Así pasen las películas Aunque parezca increíble Ok La colocamos así Nomás levantamos un poco la cabeza Extendemos las manos De esta forma Y ahí está Como si estuviera volando Gamera Muy bonita figura Muy bonita figura La versión anterior La primera versión Que es del ataque de legión Si llegaron a ver este review En mi canal Este tiene un cambio De mano De sus brazos Y estos están más planos Como si fueran alas Muy Muy bonito La verdad Se ve genial La verdad Estos son el tipo de detalles Que hacen que las figuras Valgan muchísimo la pena Bueno Ahora Vamos a colocar Los otros efectos Y para hacer esto Vamos A retirar esto Vamos a retirar Esta sección Perfecto Muy bien Ahora Vamos a Este No, no es cierto Esta parte no se tiene que quitar todavía No, esto no se quita Perdón Perdón, perdón, perdón Espérame, espérame Ah, no Ya, ya, ya me acordé Ay, Dios mío Hay que regresar esto nuevamente a su lugar Así Perfecto Ahora Vamos a retirar Este Las patitas De esta forma Así Espérame Dios Están un poco duras Entonces Hay que retirar La cabeza Hay que retirar Las patitas Las manitas De esta forma Muy bien Ahora Este No es cierto A ver Déjenme acordarme Déjenme acordarme No, no es cierto Sí, ya estaba haciendo algo que no Esto se retira Ya estaba quitando unas piezas que no Esto nuevamente se vuelve a colocar Disculpen ustedes La emoción de la figura Ahora vamos a colocar esta parte aquí A ver cómo va Y va así No, va así O así La conectamos Ahí está Perfecto Ahora Vamos a colocar esta parte Así O iba así No Iba Iba así Colocamos esta así Colocamos esta así Hacia abajo Ahí está Ahora colocamos este otro efecto Aquí Ahí está Lo colocamos así Y ahora Colocamos el otro aquí Ahí está Perfecto Si las acomodé correctas Es que no se debían zafar tan fácilmente No, si van correcto Perdónen Perdonen amigos Ahí está Ahora sí Es que de repente Algunas piezas Este Te confunden Y ahí está Ahí está amigos Y ya tenemos A Gamera Igual En otro modo vuelo Extraño que tiene Que si llegaron a ver las películas Este Cuando mete todo su cuerpo Dentro del caparazón Empieza a sacar energía Por los lados Y empieza a girar Así Así vuela Girando Se ve Se ve bastante cómico La verdad ¿No? Pero bueno Esto ni siquiera Godzilla lo hacía Muy bien Entonces ya nada más Colocamos la base Y ya nada más colocamos A Gamera aquí Perfecto Muy bonito Muy bonito Sinceramente Vean nada más amigos Qué bonita figura Sinceramente La verdad Esperando tanto tiempo Y por fin pude adquirir Esta pieza Ahora nomás me falta El de la venganza De Iris Perfecto Pues bueno amigos Realmente Me parece Una muy buena figura Tiene un Tiene buenas articulaciones Tiene bastante Tiene unos buenos accesorios Tiene buenos efectos La verdad Esta figura Vale muchísimo la pena Si ustedes les gustan Así que Los Kaijus japoneses Esta figura No puede hacer falta En su colección Este Si no son seguidores De Gamera Pues como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Muy bien amigos Esperen las próximas reviews Así que Este es Gamera Guardián del universo Y sin más que decir Overprime fuera Bye Gamera Ay se cayó Ha, 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 ha.